¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Bunker de Charlie Abrego. En esta ocasión tenemos un programa de verdad muy muy especial. No vamos a hablar en esta ocasión de los temerarios, porque vino a visitarme un amigo mío. Puedo presumir que es mi amigo de hace muchísimos años, colega de los triunfadores, de los grandes, grandes. Mi amigo Don Horacio Ramírez, guitarrista, socio, original y único de Los Caminantes. Hola, mi querido Charlie. Don Horacio, esta es su casa. Muchas gracias por esta invitación. Y pues vine aquí a saludarte, ya que tu programa es muy visto. Muchas gracias. Y yo no me quería quedar sin venir a que la gente me mirara, me oyera. Decir todo lo de Caminantes. Muchas gracias. Y aquí estoy para cualquier pregunta, Charlie. Vamos a empezar por el principio. Claro, claro. ¿Cuándo arranca la historia de Caminantes? Nos fuimos para Estados Unidos los cuatro hermanos mayores, que es Bernardo, Agustín, Brígido y un servidor. ¿Nativos de dónde ustedes? De San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ah, cómo no. Mis tres hermanos mayores, que es Bernardo, Agustín y Brígido, estuvieron para sacerdotes. ¿En serio? Nada más que nosotros dependemos de una familia muy grande y muy humilde. Mis hermanos tuvieron que abandonar el estudio. Se fueron chicos a Estados Unidos, me decía entonces. Sí. Allá formaron los Caminantes. Caminantes, allá nacieron. ¿Allá en Estados Unidos? ¿En qué parte de Estados Unidos? Sí, en Fontana, California. Fontana, California. Nos fuimos allá a vivir con unas tías. Y esas tías fueron a mi pueblo, a San Francisco del Rincón, a visitar a la familia, a mi abuelito. Y vieron cómo vivíamos nosotros. Vieron que estábamos muy humildes. Y pues nos llevaron para allá, de ilegales. Sí. Y pues gracias a Dios, nosotros con trabajo y con bendición de Dios y todo, pues salimos adelante, sacamos a mis padres adelante con esta carrera. Allá nos hicimos músicos. Allá se hicieron. Ajá. Allá se hicieron caminantes. Allá se hicieron caminantes. Caminantes aztecas. Caminantes aztecas. Así es como se llamaba originalmente. Así es, porque cuando salió el... Tocamos nosotros como todo el mundo en pieza, en bodas, quinceañeras, en todos. Fiestecitas para que hacían ahí alrededor. Y juntamos dinero. Y entramos al estudio. Nosotros pagamos nuestros costos, el ingeniero, el estudio y todo. Sí. Y pues necesitábamos una marca para que saliera el disco. Y también necesitamos un nombre. Y nosotros, todos nosotros nos pusimos a pensar que, a ver, tú, ¿qué piensas? ¿Qué nombre le vamos a poner? No, pues unos decían un nombre. Y se le ocurrió Caminantes aztecas a mi hermano Brígido, el compositor de Supe Perder. Él dijo, pues Caminantes aztecas. Y ya le dijimos, ¿por qué Caminantes aztecas? Dice, pues Caminantes porque, pues, nacimos y íbamos a emprender una vida. Había que caminar. Nos fuimos al seminario, otro camino. Nos fuimos para la Unión Americana, otro camino. Y ahí nació Caminantes. Y nos fuimos a la música, otro camino. Y pues Caminantes. Y dijimos, pues muy bien. Y lo de Aztecas, porque somos mexicanos. Claro. Estamos acá en Estados Unidos, pero somos mexicanos, Caminantes aztecas. Y pues así salió el primer tiraje. ¿Cuántos elementos eran? Cuatro. ¿Cuántos músicos? Cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Ajá, Bernardo, Agustín, Brígido y un servidor, Horacio Ramírez. Y se unió con nosotros este Manuel Navarro. No, él no es familia de ustedes. No, no. Pero el muchachito este duró poco con nosotros. Incluso grabamos ese tema de Supe Perder y tuvo tanta aceptación. ¿Esa canción quién la escribió? Brígido. Brígido Ramírez. Brígido en paz descanse. En paz descanse. Él tocaba el bajo. El bajo. Ajá. Y pues, como te digo, necesitábamos un nombre para ponerle en la marca del disco que habíamos hecho. Y nos íbamos con disqueras a ver si nos prestaban su nombre. Su sello. Ajá, su sello. Y fuimos muchas veces con Luna Records. En aquel entonces era Luna. Y pues no, y no, y no. Y de tanto insistir, pues dijo el señor Luna, Abel de Luna. Abel de Luna. Abel de Luna. Abel de Luna, claro. Ajá. Y dijo, bueno, ok, muchachos, para que no estén dando lata. Les vamos a prestar el nombre de Luna. Señor Luna, le compramos 200 discos de los sencillitos. Y pues ya lo queríamos nosotros para satisfacción personal. Pero había tres estaciones locales ahí. La KCAL, la Radio 15 y la... No recuerdo ahorita el otro nombre. Llevamos los discos, los discos sencillitos. Los llevamos a las estaciones de radio. ¿Y dónde empieza a funcionar? Y los empezaron a tocar. Empezó a tocar. ¿Y dónde nos habla el señor de Luna? De primero no nos quería. No, empezó a pedir, le empezaron a pedir y pedir y pedir discos y discos y discos. Y nos hizo una cita. Y ya pues fuimos. Nosotros todos todavía humildes y todo, como siempre hemos sido. Y ya dijo, ustedes son los famosos caminantes. Dije, no, como alcaldes famosos. Dice, ¿saben qué? Dice, pues, tiene mucha demanda el grupo. Dice, y quiero que se metan al estudio, que terminen el LP. Y nosotros dijimos, pues, no tenemos ya dinero. Oiga, pero para esto antes, ustedes, ¿de qué trabajaban allá? ¿De qué vivían? Yo, acá en México, yo fui tornero. Tornero. Y cuando se va uno a la Unión Americana, pues, en lo que caiga. ¿En qué llegaron a trabajar? Don Agustín, platíquenos, ¿de qué trabajaba Don Agustín? Agustín, en un empaque de limón. Total. Entonces, llega el señor Abel de Luna. Y nos dijo, ¿sabes qué? Dice, pues, tienen que terminar el LP. ¿Y de dónde? ¿De dónde? Sí. Le dijimos, no, pues, es que no tenemos. ¿Ganas sí tenían? Sí, ganas sí teníamos. Pero dijimos, no, batallamos para juntar este dinerito, para sacar este sencillito. Dice, no, dice, pues, ahora no les va a costar. Ahora la compañía se va a hacer responsable. No, pues, es que ahí vio el... El business. Sí, y ya dijimos, bueno, pero es que no tenemos canciones preparadas. Dice, pues, en el estudio las sacan. Y para ese entonces estaba todavía el muchachillo de la batería. Sí. Y ese día que nos decidimos a terminar el LP, ya no quiso él. Y ya íbamos con su hermano, con Humberto, el Pecas, famoso Pecas. Que también formó parte. Ajá, sí, por muchos años. Sí. Pues, ahí vamos a su trabajo. Él soldaba también. Y le dijimos, ¿sabes qué? Le dijimos, pues, hay este problema. Nos dijeron que tenemos que terminar el LP, pero tu hermano ya no quiso. Dice, pues, ¿cómo que no quiso? Le dijimos, no. Y dijo, pues, ok. Dice, ¿pero qué se va a grabar? Pues, no sabemos. Ahí en el estudio vamos a buscar. Y ya dijo, ok. Dice, pues, espérenme a que salga de trabajar. Y lo esperamos. Y de ahí nos fuimos al estudio y ahí vimos lo que íbamos a grabar. Ahí arranca Caminando. Ahí nació Caminando. Ahí nació Caminantes Aztecas. Caminantes Aztecas. Y como te digo, como salió el disco sencillo, pues, lo llevamos. Y lo empezamos a llevar a varias estaciones de radio. Y un locutor de Los Ángeles nos dijo, los Caminantes Aztecas, dice, pues, se oye bien el nombre, pero, ¿por qué no le quitan lo de Aztecas y le dejan Caminantes nada más? Dice, porque suena como grupo folclórico, como un algo folclórico. Y dijimos, bueno, pues, ok. De todos los Caminantes se queda. ¿Cuántos discos grabaron? Bueno, hasta ahorita como 40 y algo, hasta la cuenta he perdido, Charlie. Abel de Luna, ¿verdad? Abel de Luna. ¿Él se hizo millonario a costillas de Caminantes, sí o no? Yo digo que sí. Sí, porque se hizo de estaciones de radio, de estudios de... Todo lo que le dio Caminantes. Y ustedes. Oigan, nomás como el chinito, nomás milando. De los cuatro hermanos, ¿quién fue el primero que salió de Caminantes? Mi hermano Bernardo. Bernardo, él tocaba el teclado. El teclado. ¿Por qué se salió él? Porque, pues, empezamos a salir ya a diferentes lados. Y él sabía, porque ya ves, Charlie, en esta carrera, pues, es la familia o es la música. Necesitas de tener una esposa que te comprenda. ¿Me entiendes? Y él, yo creo, vio que su esposa no iba a aguantar. Y él dijo, ¿saben qué? Yo no soy para esto. Mejor voy a enseñar a mi hermano Martín. Estaba chico todavía. Y ya cuando esté listo, entonces yo me salgo. Martín entró a sufrir a Bernardo. Ajá. En los pecados. Muy poco. No supimos mucho de él. Tres años, no. No se supo mucho de él. Él grabó, supe perder. No, Bernardo grabó, supe perder. Hasta eso le tocó a mi hermano. Lo grabó. Pero Martín grabó como unos dos LPs, nada más. Sí. El tercero se lo dedicamos a él. Se llama Gracias Martín. Claro. Porque cuando pasó el accidente de Martín, pues... ¿El accidente de Martín fue trabajando? Sí. ¿En qué parte? En Tepeje del Río. ¿En Tepeje del Río? ¿Ustedes iban que en un autobús? En el autobús. Veníamos de Sinaloa. Esa noche era una noche muy oscura, no se veía nada. Y aparte el operador de nosotros ya venía cansado desde Culiacán hasta por acá. Y porque hasta eso se quedó el señalamiento del autobús, quedó con... Se quiso esquivar al que le pegó. Pero no, se descontroló el operador de nosotros y lo que hizo... Iban todos ustedes. Todos nosotros. Íbamos dormidos. Y mi hermano Martín, como él había dormido todo el camino, nosotros veníamos a gusto. Ah, venían. Muy contentos, todo el camino. Echándose unos alcolitos. Así es. ¿Les gustaba? Sí. Sí les gustaba. Sí, claro, claro. Sí les gustaba. Y mi hermano pues estaba chico, él no, él todo el camino durmió y a esa hora él estaba despierto y todos nosotros veníamos dormidos. Hasta en la parte de atrás del autobús pues. Ajá, nosotros dormidos y él enfrente con el operador cuando pasó el accidente. Y como te digo, lo que hizo el operador de nosotros, para no descontrolarse más, había un cerro ahí y lo que hizo, se pegó, se pegó a la falda del cerro y así fue como detuvo el autobús. Pero como mi hermano venía ahí enfrente, se salió a la última hora y lo apachurró. Qué tristeza. Y ahí, ahí quedó, ahí quedó mi hermano Martín. Y pues ya después nos lo llevamos a mi pueblo. Eso fue aquí en Tepeje del Río y nos lo llevamos a San Francisco del Rincón a sepultarlo. Y ahí cuando estábamos en el velor y todo, yo le dije a Agustín, le digo, ¿sabes qué Agustín? Le digo, yo ya no voy a seguir en esto. Le digo, porque imagínate, en menos de un año ya tenemos dos accidentes, porque hacía ocho meses que habíamos tenido un accidente. Fue donde Brígido, el compositor de Supe Perder, él estuvo en coma por ese accidente de primero. Ahí se nos mató un trabajador de nosotros. Y le dije a Agustín, le digo, ¿sabes qué? Y le digo, yo ya estuvo, le digo, porque en menos de un año hemos tenido dos accidentes. Hay dos muertes. Le digo, ¿y a poco, no sé cuándo, venga otro accidente y a poco me toca a mí? Porque ahora déjame decirles que está Don Horacio Ramírez y sus caminantes. Así es. Ya no está con Don Agustín. No. Digo, para aclarar este punto, porque es muy importante, porque la gente todavía cree que andan juntos. Realmente, Agustín, a usted, siendo el hermano, lo corrió. Así es. Yo una vez, en una Navidad, estábamos con mi madre, porque toda la familia nos juntamos con mi madre, todos los hermanos, hermanas y sobrinos, en Navidad nos juntamos con mi mamá. Y esa vez ya andaba yo alcoholizado. Echándose unos traguitos. Y le dije a Agustín, le digo, oye, Agustín, le digo, ¿por qué me corriste? ¿Por viejo? ¿Por pelón? ¿O por qué me echó mis alcoholes? Lo ofendí con esa pal, con esa pregunta. Pero si usted le preguntaba nada más. ¿Qué le contestó? No. Agarró a su familia y se fue. No le contestó nada. No. ¿Y hasta ahorita no sabe por qué lo corrió? No. Nunca supe. Después, a los 15 años, me buscó. Qué bueno. Me da gusto. Y me dijo, Horacio, dice, yo acababa de venir de mi pueblo, de San Francisco del Rincón, y llegué a Estados Unidos y me dijo, Horacio, dice, te quería invitar para que vayas a, dice, vamos a trabajar en San Pancho. Le dije, pues yo acabo de venir de allá. Y le digo, pues, lana no tengo. Dice, pero no te va a costar, dice, te vas conmigo. Sí, sí me voy. Y empecé, es algo triste, pero no me arrepiento, ¿me entiendes? A veces sí lloraba y todo. ¿Pero por qué lloraba o no? Porque, pues, un caminante vendiendo CDs de mi hermano, ¿me entiendes? Con el público. ¿Quién vendía? Yo. Usted vendía. Ah, y toda la gente. ¿Para, para qué? ¿Para, para, para ganar dinerito? Pues sí. Pero él le daba un saldo, ¿no? ¿De dónde? Don Agustín le daba un saldo. No, yo le, yo le, yo le vendía sus discos a él. Y ya de lo poquito que, de lo, de las ganancias que le quedaban, pues ya me daba a mí, ¿me entiendes? Pero, pero usted lo acompañaba tocando también, ¿no? No, 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 no. Y, pues, toda la gente me conocía, Horacio, porque tú tienes que estar allá y, pues, sí. A veces que tocaban, tocaban con, con Bronco y, hijo, y, pues, me conocen a mí, ¿me entiendes? A veces, imagínate, y, y yo en, en esa zona me escondía y andaba yo con mis CDs por otro lado vendiendo, ¿me entiendes? Me daba, me daba, feo, ¿me entiendes? Pero no me da pena contar. ¿Y qué decía Agustín eso? No, pues, le daba dinero, ¿me entiendes? No, no sentía feo él al ver que un hermano, pilar del grupo, caminantes de los iniciadores, y quién como usted para hacer esos requintos y todo. Sí, sí, pero, pero, como te digo, no, no. Y luego se subió al escenario tiempo después. Sí, cuando se salió, cuando lo traicionó Mario Sotelo y, y este, al que traía de guitarrista, porque a mi hermano lo operaron del corazón, Agustín. Agustín lo operaron del corazón. Ajá, y, y les dijo a los muchachos, ¿saben qué? Vamos a parar un mes por mientras que me compongo. Y luego ya dijeron los muchachos, ok, pero los muchachos, este Mario Sotelo y Tarazón, ya, ya tenían planeado, porque luego, luego, a las semanas se fueron ellos a trabajar con Camino. Metieron una voz y vámonos. Mario, como él es el que cantaba las cumbias, unas cumbias encaminando. Y él, él, él siguió. Ajá, él se fue para la Florida, a la semana que siguió. Hijo de la... Y, pues, se recuperó mi hermano al mes y, pues, ya no tenía guitarrista y, pues, aquí estoy yo. Y era mi, era mi ilusión, Charlie. Después de la humillación y todo, pues, vino la recompensa porque me metía a la guitarra, pero no me duró mucho el gusto. ¿Cuánto tiempo lo duró? Pues, poquito porque luego me... porque mi sobrinito ya estaba, su hijo de Agustín. Sí. Estaba tocando la guitarra, pero luego lo metió a hacer requintos y todo y... Y lo fueron echando por un orillito hasta ahí. Sí. Y ya, pues, hasta atrás, hasta atrás. ¿Un par de años duraría esa segunda etapa? Hasta que... Yo, incluso yo le decía a mi mamá, le digo, mami, le digo, ya no aguanto las humillaciones de mi hermano. ¿Lo humillaba? Sí. ¿Qué clase de humillaciones? Pues, gritos y todo. Y, pues, no a mí solo, ¿me entiendes? Delante de la gente, delante de la gente. De los compañeros. Me decía Mario Iván, el tecladista, dice, chayo, ¿por qué se deja? ¿Por qué aguanta? Por noble, por tonto, por lo que sea, ¿me entiendes? Yo iba a la iglesia, Dios mío, porque lloraba. No soy un santo yo, pero no soy para que... Y menos mi sangre, que me traten así. Pues, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿me entiendes? Pobrecito de mi hermano. Ahorita, ahorita, a estas alturas, está enfermo. Le pegó un derrame, un embolio. ¿En serio? Ajá, y, pues, ya hasta ahorita, creo que ya se está recuperando, ¿me entiendes? Pero sí, fue algo muy feo, te digo. Y lo que ya cuando decidí separarme otra vez de mi hermano, fue cuando me acusó de ratero. Fue cuando dije, ya, ya estuvo. ¿Pero qué le decía que le había robado? Un afinador de su hijo, porque al muchachillo, pues, no sé, no supo ni dónde lo dejó, pero, pues, dijo que su tío. Y el papá me agarró Horacio, dice, pues, se le perdió el... Le digo, ¿y soy yo? Dice, sí, dice, pues, dice mi hijo. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, pues, aquí estamos todos. Le digo, ya estamos aquí en el autobús. Si yo lo traigo, le digo, esculca el autobús, esculca mis maletas primero. Ahí, si yo lo agarré, ahí tiene que estar, ahí tiene que estar. Búscalo debajo de mi cama, del colchón, ahí, aquí tiene que estar. Si dices que yo lo agarré, aquí tiene que estar. No, pues, si lo agarraste tú y quién sabe qué. Hijo. Y ya teníamos el vuelo de regreso para nuestras casas, porque habíamos terminado la gira ese día en Houston y el autobús se iba a ir para México, se iba a venir para acá, para México. Y yo, muy dolido, le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo no me regreso con ustedes, yo me voy a México. Ahí fue cuando dije, ya, ya estuvo. Le dije, yo me voy para México. Dice, ¿y el vuelo? ¿Lo vas a perder? Digo, yo te lo pago, Agustín. Digo, yo te lo pago. Le digo, pero yo no me voy para allá. Ahí, en ese tiempo que tú trabajó con él, ahí es donde le digo, le pagaba como socio y le pagaba como empleado. No, como empleado. Como empleado. Como empleado. El único socio que quedó. Todo aquello se perdió. El único que quedó como socio fue don Agustín. Sí. Fue el único que se quedó con la marca y con todo. Sí. Porque era de todos ustedes. Sí, de los hermanos. Era de ustedes y él sigue trabajando ahorita y le está yendo muy bien. En el tiempo que me corrieron, pues, Dios supo por qué. Y, pues, le agradezco que me haya corrido porque aproveché de estar con esos 15 años con mis hijos, con mi esposa, ¿me entiendes? Claro. Después me puso otra vez Dios en eso. ¿Hizo dinero usted con caminantes en ese tiempo? Sí, pero todo se fue, ¿me entiendes? En esos 15 años se acabó todo. No, porque es que te digo, hubo un tiempo que, que puro reporte, yo socio y todo, y reporte cero, 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 ¿me entiendes? No había entradas. Según. Que no. Como entró todo salió. Ah, que se gastaba, que se gastaba, puros gastos. ¿Quién llevaba la organización? Él. Don Agustín. Y Humberto. ¿Cuándo decide usted hacer Horacio Ramírez y sus caminantes? Tengo dos años de que empecé mi Horacio Ramírez y sus caminantes. ¿Quién lo animó otra vez? ¿Cómo estuvo ahí la cuestión? Pues, las ganas, la, el hambre de, de esto, ¿me entiendes? Porque, yo le deseo todo lo mejor, porque está arrancando con sus caminantes, están por lanzar dos canciones oficiales, pero mire cómo es la vida ahorita, ahora tiene la posibilidad. Ahora yo voy a grabar. De, de, de venir a grabar, y luego mire, escogió el mejor estudio de grabación, planta baja producción. Así es, Charlie. Dicho, o sea, paso comercial, ¿verdad? Se vale, se vale. Con ayuda tuya, Charlie, esto va a ser. Con todo el gusto del mundo, ya escuché las canciones, me encantaron, pues les deseo todo lo mejor, todas las buenas vibras, espero que las cosas se arreglen, con don Agustín, pues que Dios me lo bendiga. Gracias, Charlie. Muchas gracias por haber venido, esta es su casa, vamos a lanzar los videos oficiales de don Horacio en mi canal, en mi canal de Charlie Abregón, en mi canal de YouTube, ahí van a ser los lanzamientos oficiales de las nuevas, de las nuevas canciones de don Horacio Ramírez y sus caminantes, para que estén muy al pendiente, mi gente, que Dios me los bendiga, los quiero mucho a todos. Gracias. Y saludcita. Gracias. 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 Gracias.